... ... importante ato aprender oinza a toho y tenés su subén ida né bel hakman susum esben a conu hamamary tán susum no halo facilita su subén atusai hoy se tenés su subén mos importante atophalo su subén saibara na patin wangira ita docu si aa nebebe no halo su subén barra clu tan una hora comenzó a menos una. Si te sirvízo de ojo si una, en más se lo que le fue su su itane bebé o que le reserva su su bien para ni a la situación de salir de este. Hoy su su bien con lima es una buena idea que precisa a tu aprender, no se saidea con práctica. Bidio ne se ha todo para ti, a tu hoy es itane su su bien. A tu hoy es itane lima no prepara canecas nebemos no matan luan o de tal su su bien. Primero no importante teves macajú hazaí itane su su bien. A tu ajude itane su su bien o de say ita tenkesente hakmatek no besicba bebé. Ita belehalo su su bien say hobuti itane su su ho neneik haré carona itane bebé ou horom bebé ni robba ou neraz. Se ita calma itane su su bien say fa si liutang. Estimula itane su su ho car neneik ou hanehan neneik ha leu su su tomat. Baibayn idane se hallo say itane su su beng. Tu ir mai tau itane lima no liman fuansira ya pozisang nebe dia kloz. Tau liman fuan bot ya su su parte leten do kusi su su matan no liman fuansira selu tau ya su su parte okos ho distanci hanes tan liman fuan bot. Agora hanehan bakotuk bahiru su matang butri entre liman fuan bot ho liman fuansira selu no husig. Hanehan bakotuk buti no husig. Hanehan bakotuk buti no husig. Hanehan bakotuk buti no husig. Hanehan bakotuk no husig. Hanehan bakotuk se itahoy su su beng kinoor su su beng dahulu ka fuang moris nebele mai turk det mai be ne natong ona ba bebe fuang moris. Su su beng kinoor ia beneficio barak ato protege bebe husig moras. Continua hanehan bakotuk bahita nihirus matang buti no husig. Hanehan bakotuk itahne liman tenke hela i aposisaun hanesang. No itah se ibog det liman fuansira ne bebouti itahne susu. Ne mamar los. Cuidado hatu la bebe du du itahne liman fuansira batoh susu matang. Ne bebe jalo itahne susu centen moras. Nomos la bebe ku ou dada itahne susu matang. Hoi susu beng la bebe jalo moras. Se itahne liman fuansira besi kliu bah itahne susu matang itahne susu beng kari klasai kliur. Itah sehoy susu beng barakliu wanjira itahne liman fuansira buti susu nye iseng. Wanjira itahne susu beng turuk neneik. Itah belehanehan iya parte seluk husi itahne susu atu belehasai susu beng tang. Sente ba parte susu itahne susu beng itahne manakonu no buti aria sirane. Wanjira susu itahne komeza sae neneik. Troka ba itahne susu itahseluk. Continua troka susu to susu beng sae neneik klosu. Hoi soli mannè ajuda liu wanjira itahne susu siranakonu kabubu kaita sentimora susu beng nye. Nese ajuda itah bebeh habele tanfasi liu no mos ajuda itahne susu beng sae. Atu manteng itahne produzaun susu beng itah tenke hoi sbarak turita beleh. Nohanesan itahne bebeh susu loron loron. Keta haluhan. Hoi susu beng precisa practica bebeh. Hakmatek hanesan susu neneik no hakbezik gan bebebe se ajuda susu beng sae liu tan. Hanesan bakotuk ba itahne hirushmatang buti entre limang fuang bot no limang fuang sirah mutuk no husik. muzyka muzyka ¡Gracias! ¡Gracias!